La asociación Viva Coin regresó ayer con una nueva charla de debate. En esta ocasión el tema que se abordó fue el convenio aprobado recientemente en el Pleno Municipal entre el consistorio y la empresa Prodomasa. Entre los asistentes aportaron sus posturas los representantes de los grupos políticos de la Corporación Municipal. La oposición de Izquierda Unida sigue siendo la misma. Cantera sí, pero de forma controlada, gestión pública y desde luego no con esa cantidad de hectáreas. El Partido Socialista mantiene la misma postura que ha mantenido en estos años a favor del convenio, a favor de las canteras, siempre dentro de una reglamentación, siempre dentro de unas normas, a cumplir y que beneficie al pueblo lo máximo posible. La posición del equipo de gobierno que defendimos en este último Pleno es la de los beneficios que ha tenido el convenio y todo el proceso de negociaciones que hemos tenido, tanto con la empresa como con la delegación territorial de medio ambiente. Esperamos que el debate siga sus cauces, esté dentro de un buen ambiente y por supuesto cada uno va a defender sus posturas y cada uno va a dar sus argumentos, tanto técnicos como que esté todo fundamentado e intentemos de llegar donde estemos debatiendo sanamente. Además de contar en la charla-debate con los representantes municipales que votaron en el último Pleno este nuevo convenio, también intervinieron los partidos sin representación en el consistorio. Crea agravio comparativo con otras empresas del mismo sector, que a otras empresas se le pide mucho y a esta empresa se le pide muy poco por tanto. Esa prácticamente es la postura de unión de progresos y democracia. Insistir de nuevo en la destrucción de recursos naturales, desviándolos a manos privadas, parece que es un modelo que ya empieza a estar un poco agotado. Entendemos que COIN tiene una cantera que hay que explotar, es un tema que hay que explotarlo hasta sus últimas consecuencias en el sentido de protección del monte y eficacia en la obtención de recursos y control de la legalidad, es lo que decimos nosotros. También manifestaron su postura en el debate los colectivos interesados en participar, tanto los de carácter medioambiental como los vecinales. Desde Sierra Viva COIN lo que estamos haciendo es enseñando al pueblo que hay otras alternativas, que no solamente son las canteras las que nos están dando hoy día de comer, sino que hay otra forma de buscar creación de trabajo, de puestos de trabajo, incluso a nivel de economía local. La cantera en sí es necesaria, porque no hay otra cosa actualmente en COIN, desgraciadamente no hay turismo ni muchas otras alternativas, pero que sea un convenio justo, que sea un convenio justo tanto para la empresa como para COIN. Este es el segundo debate que la asociación Viva COIN dedica a abordar el tema de las canteras. El colectivo entiende que se trata de un elemento capital en el patrimonio de COIN, y requiere un amplio consenso social ante cualquier acción política que se tome sobre el mismo. Esperemos que esta participación ciudadana y este poquito que nosotros aportamos de Viva COIN sirva para que sigamos despertando esa conciencia democrática de participación ciudadana.